...que no sabíamos si ponerte las alabit, jamón o alpiste. Es que tú no sabes... Es que él tiene guionistas para esto, ¿sabes lo que te digo? No, no. Esto se me ha ocurrido a mí solo. Y podría seguir toda la noche hablando de tu pelo. Ahora te voy a contestar yo así, además sin pensarlo. Mira, esto es lo que me he preparado. ¿Tú sabes cuál es mi plan? Para que la gente lo vea. Yo con esto tiro. Antonio, ¿no? No, no, no. Estás equivocado de día. ¿Sabes lo que pasa? Que yo cuando me retiré de la música... ¿Eh? ...ya tengo pensado lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Presentar el hormiguero. Mejor. Mejor. Mucho mejor. Presentar el hormiguero... Me estoy poniendo el pelo naranjita. No, no, no. Para poco a poco llegar ahí. Mejor presentar el hormiguero que que te hagas peluquero. Porque tienes unas ideas tú también. Oye, yo tengo un peluquero buenísimo. No, no, pero que lo del pelo se parece al diamante, ¿eh? Tal martilloso. O sea, ¿en qué momento dijiste? Hágame... Está hundido, está hundido. Está hundido. Ahora mismo está hundido. Está tirando de recursos fáciles. ¿No?